¿Ya no recuerdas lo que hiciste? Yo no hice nada. Él vino a mí por voluntad propia. Mentira. Usaste todas tus artimañas para cautivarlo. Ay, Francisca, yo no tengo la culpa de ser tan linda. No voy a permitir que le hagas lo mismo a Peter. ¡Ah! Habló la madre Teresa de Calcuta. Ay, por favor, Francisca, ese papelito de moralista no te queda. Solo quiero decirte que haré todo lo posible para proteger a mi amigo. Porque más que un mayordomo, Peter es mi amigo. Sí, claro. Y yo te voy a creer que estás muy preocupada por él, ¿verdad? A ti lo único que te interesa es lo que van a hablar tus amistades. ¡Ay, qué barbaridad! Mi mayordomo está con la peluquera de al frente. ¡Ay, qué horror! No es así, Vanessa. No es por el hecho que seas peluquera. Es por lo que sé de ti. Me tiene muy sin cuidado tus opiniones sobre mí. Yo tengo mi conciencia bien limpia, ¿ya? Ay, hermanita querida, qué bueno para Juanete que se me... Francisca, ¿y tú qué haces aquí? Francisca, vino a comprarse un tinte, ¿verdad, Francisca? Ese me recomiendas. Sí, este es buenísimo. Acaba de llegar. Toma. ¿Cuánto cuesta? ¿Doscientos soles? Paga, ¿eh? ¿Tú tienes plata, hija? Paga nomás. No, cuesta diecisiete. ¡Mira, tonta! ¿Cómo le sacó la diecisiete? Esta tiene plata. Mira, sigues todas las instrucciones, ¿ya? Gracias, quédate con el vuelto. Ni siquiera ha dicho algo, pues. Ay, qué malcriada, ¿verdad? Francisca, hija, le tiene que dar clases de chavo. ¡Oh! ¡Ahí viene, madame! Ahora que ya se fue Francisca, cuéntame. ¿A qué ha venido? ¿No viste? Vanessa, querida, yo no nací ayer. Ay, hermanita, no se puede contigo. Vino a pedirme que me aleje de Peter. Bueno, yo también te pediría lo mismo, pero... ¿Sabes qué, hermanita? A mí me gustaría que tú te casaras con el Pipo. ¿Estás loca? Ay, claro, hija. ¿Tú te imaginas tu casada con el Pipo? ¿El patatú que le da a la Francisca? Ay, no, 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 no. Yo no me quiero casar. No, 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 no. Además, estoy muy joven, hermanita. Ay, no, ven, hermanita, por mí. No, oye. No, por la Francisca, por la Francisca. No vi que salió, madame. Fui a dar una vuelta. ¿Todo bien? Sí. Lo digo porque está con una cara. Ya te dije que todo está bien. Ah, sí. Si quiere conversar con alguien, acuérdese que me tiene siempre a mí. ¿Me has estado espiando? ¿Espiando? No, madame. ¿Cómo voy a pensar eso? Yo jamás. ¿Peter McKay? ¡Peter, mi pantalón! Disculpe, madame. Tengo que ir a planchar el pantalón de la señorita Fernanda. Claro que me estuvo espiando. Desde que puso los ojos en ese estilista, Peter ha cambiado mucho. Mejor boto esto a la basura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pojo! 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 CC por Antarctica Films Argentina